Música Esmeni, silesmeni, silesmeni carineron Música 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 Aplauso para ustedes, pero que buena onda ya los chicos Bueno Y a la gente que está sentada todavía les comento una cosa Yo voy a ver las caras de los que están sentados Y voy a ir uno por uno a repartirle una estampita de mi suegra No les conviene, les conviene salir a bailar Salvo que la quieran para asustar a ellos que vienen a cobrarte los impuestos, viste A eso anda bien Che, vos no estás transmitiendo en vivo, ¿no? Porque si no se va a enterar Si, se va a enterar, no te va a dar más de comer Sonaste Con lo que me gusta comer y con lo bien que comimos acá hoy Qué bueno, fuerte el aplauso Excelente la atención Excelente, riquísimo Excelente la decoración, la limpieza, los mozos La gente de allá de la cantina Todos, todos un equipazo Así que, excelente Allá también el inspector que nos estacionó Muchas gracias Eso, Eugenio Y a todos ustedes que le están poniendo toda la buena onda Continuamos con el ritmo de Polquita Novas ¡Esa! ¡Sigue, sigue, 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 no más! ¡No me atroque, no me atroque! ¡Sigue, sigue, 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 no más! Tengo un corazón llorando Sufro tanto al despedirme He guardado tu retrato Y me tengo que marchar Con esta canción Con esta canción te digo Que no vuelvo nunca más Morenita linda Lo que yo te amé Nadie te lo ha dicho Porque luego vuelve Morenita linda Este amor lo sé Y lo que he sufrido Lo disimulé Y sigue, 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 no más Báilalo, báilalo, báilalo Muchas veces tuve ser Y me parece entender Que tenías otro dueño y otro corazón también Uno que me lo ofrecías y otro guardadito a él Morerita linda, lo que yo te amé Nadie te lo ha dicho porque lo guardé Morerita linda, este amor lo usé Y lo que he sufrido lo disimulé Y sigo bailando con este pasito pirones Y me sigo bailando Este es el pasito pirones Izquierda, izquierda, derecha, donde ves Bailando olvidamos los problemas Esa es la misión de tiroles Bailando un pasito tiroles Con nuestros amigos y amigas No importa de qué raza son Todo es reino de Dios Bailar, cantar, reír Tomados de las manos Beber, beber, cerveza Todo es reino de Dios Y sigo bailando Y sigo bailando El block, cabello con los personas Y sigo bailando donde ves Este es el pasito pirones Ok, esto y acerca, direta, derecha, donde ves Bailando olvidamos los problemas Esa es la misión del tiro Bailando un pasito en tiro, ves Con vuestros amigos y amigas No importa de qué razas son Todo es reino de Dios, dice Bailar, cantar, reír Tomados en las manos Beber, beber cerveza Todo es reino de Dios Y sigue sonando para que lo sigas bailando bonito Los caminos Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Te lo juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé De mi alma estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me irá Que lo vivo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Al saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo hablaré Pero qué rico de todo el mundo ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Aplausos para ustedes Pero qué bien nos vamos a bailar Bueno No sé si se escucha o no se escucha ¿Se escucha? Se escucha cuando hablamos Eso, se me escapó Muchas gracias a los chicos acá de Maravillas Alemanas Maravillas Alemanas por el sonido Gracias a ellos Estuvimos compartiendo también ahí el almuerzo Así que un placer Un placer compartir con músicos, con colegas Y aparte compartir escenario con ellos Que hace tantos años que andan Que corren un montón de escenarios Que sabemos de la importancia que tienen en el ambiente Así que para nosotros es un placer Poder compartir escenario con ellos Y además que nos brinden el sonido Así que vamos a seguir Bueno, ¿tienen ganas de bailar un paso doble? Que los vimos bailando hoy, lindos ¡Eso, lindos! Ahí va, ritmo de paso doble entonces Para que se lujan los bailarines ¡Eso, lindos! ¡Eso, lindos! En cierta aldea sevillana Había una moza agarrida Que da fuergas y caranas Desde el rincón de Sevilla Corraba tantos colores Con caricias y vestidos Nunca faltó un guitarrero Francia azuleja Cantando así Pejito, ¿quieres saber de tu sueño? Que estoy muriendo de rabia y de celos Pues tu mirar y tu voz de grana Al mismo día notaría mi alma Tus ojos negros como mi pena Tu risa lucra, llama verbena Quiero después cantar en esa copla Morir tomando la miel de tu boca ¡Olé, olé, olé! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Cuenta que un bandolero Terror de todo Sevilla Por conquistar a la moza Abandonó su guarida Al acercarse le dieron Una ferocia helada ¿Quién se prendió de la reja? Y algo al instante decía así Bendícate de saber, consuelo Que estoy muriendo de rabia y de celos Por tu mirar y tu voz de grana Al mismo día notaría mi alma Tus ojos negros como mi pena Todos a enojar, llama verbena Quiero después cantar en esa copla Morir tomando la miel de tu boca ¡Olé!